las energías concretamente de las energías de los chakras os explico qué son los chakras los chakras son puntos energéticos que transcurren por canales que no son físicos y que su misión es repartir la energía a través de nuestro sistema energético nosotros somos energía así que necesitamos alimentarnos con energía también la energía que nos viene de la estrella el sol es muy importante porque el alimento que nos manda al sol lo introducimos en nuestro cuerpo a través de la respiración ese alimento se llama prana existe también la energía kundalini que es una energía dormida en nosotros y que va sentiendo pasando por cada uno de los chakras según la evolución según la el despertar de cada persona el primer chakra llamado moladara o chakras raíz está representado por un loto de cuatro pétalos este es su símbolo su color es el rojo fuego intenso y está situado en la base de la columna entre el ano y los genitales su función primordial es la voluntad hacia el ser es un chakra que actúa sobre lo material es el chakra más material es el arraigo a la tierra yo soy el derecho a ser y a existir es la alegría de vivir el disfrute las cosas que nos rodean nos gusta rodearnos de cosas bonitas y esto nos lo da nuestro chakra raíz estos sentimientos actúa sobre el anual recto el intestino grueso y en las partes más sólidas de nuestro cuerpo como son los huesos las uñas los dientes nuestra columna vertebral las piernas y como curiosidad pues a este chakra se le asigna un animal el animal es el elefante y se le asigna a este animal por su gran memoria ancestral podemos conectar con nuestro chakra cantando el mudra el mantra perdón el mudra el mantra es el lam y podemos conectar con él cantando este este mantra los ritmos marcados fuertes le gustan mucho también a este chakra los alimentos que le sientan bien son alimentos surgidos de la tierra los que salen de la tierra como las patatas por ejemplo y los alimentos rojos como por nombrar alguno la sandía en aromaterapia el aceite de cedro de clavo de laurel también en la astrología tenemos pintar mandalas pintar mandalas pintar mandalas con los colores de este chakra pues nos ayuda a conectarnos a él y los mandalas son muy sanadores y los mandalas son muy sanadores los colores que podemos utilizar son los rojos, los ocres, los marrones, los granates, estos colores pertenecen también al chakra raíz y es una manera pues de conectarnos con él y de además sacar nuestra parte artística y relajarnos qué más por ejemplo y por supuesto que las afirmaciones son una clave cuando queremos proyectar nuestros objetivos y no nos sentimos suficientemente fuertes para hacerlo por ejemplo podemos recurrir a las afirmaciones y plantar como una semilla poner el pensamiento sería la semilla yo proyecto ese pensamiento pero necesito abonarlo pues el abono sería la afirmación y podríamos decir yo tengo cada día todo lo que necesito en la vida otra frase sería yo tengo un lugar en la vida o en la vida hay un lugar para mí que que sería lo mismo una frase que a mí me gusta mucho de Luisa Jai es yo confío en el proceso de la vida cuando cuando necesito sentirme segura y o estoy preocupada porque alguna cosa no me va muy bien como yo quisiera que me fuera pues me calma pronunciar esta frase así que os animo a hacer frases positivas porque nos ayudan mucho a proyectar nuestros sueños nuestros deseos y abonarlos para que se cumplan para que florezcan muchas gracias y nos vemos en el próximo chakra